El baile de su madre La concentración de su equipo De Rosario El Newer es el campeón A mi me enteré que a su equipo le dicen Película Yankee ¿Por qué? Porque está llena de subtítulos ¡No! ¡Atención, Alejandro! Le dio un chirlo al hijo ¡No! No, no, no Se cayó el nene Se cayó el nene ¡No soy idiota! ¡No, no! ¡No, pobrecito! Eso es el nene, señora Ahí está, ahí está Bueno, Edward se despide bailando con nosotros Aquí, la granja de Pachu Muy bien, muchas gracias Edward y su madre Que han venido a compartir todo con nosotros ¡Me, me, me!